Carlita, buen día, adelante con la información. Hola Nayeli, muy buenos días. Ya, al fin es viernes Nayeli, al fin es viernes. Y dije, el día de hoy voy a traerle otros videos a Nayeli y a todos los que nos ven en la sección de tendencias que les va a gustar mucho y uno que otro que mira ahí como que va a derramar la lágrima. Y vamos a iniciar con este video que se grabó en Guadalajara, que es un lavacoches, que es muy famoso, que dicen que siempre trae toda la actitud, el buen ambiente y ahora fue captado después de lavar un coche, pues adivinen qué, cantando la canción de Bob Esponja. Pero de una manera muy peculiar que hasta lo llevó a ser viral en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Vamos a ver el video. Si ves una piña debajo del mar, el agua absorbe y sin estallar, el mejor amigo que podrás hallar es Bob Esponja, Bob Esponja, es Bob Esponja. La china, la rueda es... Y de ese video muy gracioso vamos a otro video que no cabe duda que el amor, híjole, el amor lo soporta todo, como en este caso. Le voy a platicar que hay una chica de nombre, aquí le anoté el nombre, de nombre Oksana Valdaniva, que perdió sus extremidades durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Pero se volvió viral porque ha pasado tantos meses en el hospital y su novio Víctor ha estado al lado de ella en todo momento, que inclusive ya se casaron ahí en la sala de urgencias en aquel hospital en Rusia. Vamos a ver el video y tenemos que dejar que corra el video porque aquí mi compañera Nayeli ya ha de estar llorando. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¡Circo! 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 Y déjeme le platico que sobre todo de este video fueron el personal del hospital quien organizó la boda, los familiares, los amigos, todos se reunieron para tener este momento tan especial que la verdad se volvió viral en todas las redes sociales. Y ya por último, para levantarnos tantito el ánimo, déjeme le platico que el presidente municipal de Nezahuatcóyotl allá en México pues se volvió popular, bueno, más popular de lo que es por una forma, por su forma de bailar. Él es bien aventado, estaba en un evento y le dijeron, oiga, pase, baile, baile, precipa, baile, baile. Y que dijo, pues claro que sí, voy a sacar los pasos prohibidos y voy a perrear hasta el suelo. Como dicen por ahí, la delincuencia por los suelos, por el cielo y el perreo hasta el piso. Vamos a ver aquí el video. ¡Sin guapa! 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 ¡Sin guapa Y Nayeli, estos son los videos más virales de este viernes, pero por ahí me dijeron que hay más que nos quieres compartir de estos videos en Tendencias. Oye, Carla, no, primeramente me hiciste llorar, ¿cómo sabes? ¿Cómo me conoces, verdad? Con el video de la mujer que se está casando en el hospital, qué bonito video, pero bueno, como ya mencionabas, vamos a ver los siguientes que vienen a continuación y es precisamente este video de un perrito que llama mucho la atención a través de las redes sociales porque se puede observar este perrito de color negro que está al lado de un bebé, que sabemos, pues es de la familia, pero mira cómo la agarra, cuando alguien lo quiere agarrar, lo muerde, obviamente le agarra la manita con su patita y dice, no, 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 yo lo cuido. O sea, está de protector, de angelito, ahí está cuidando el perrito, que nadie lo toque, que nadie lo cargue, porque aquí está el mejor amigo del bebé. Y vamos ahora a ver este siguiente video y es precisamente un hipopótamo tan tierno y tan bonito que le vamos a mostrar porque, miren, ahí está, eso, se echa para atrás un clavado que hasta yo me quisiera tirar ahí con, no tenemos agua aquí nosotros, Carlita. Pero qué tal el hipopótamo, ahí está a gusto, se ve que a lo mejor está como en una alberquita, en un zoológico y se levanta y se empuja para atrás para dar un gran salto hacia atrás y decir, de aquí soy, de aquí soy de esta agüita muy rica, muy fresca y ustedes muéranse de calor. Híjole, qué envidia, qué envidia poderse lanzar así a la alberquita a gusto porque, pues, como tú sabes que ahorita andamos batallando con el agua de este lado, aquí en Nuevo León, pero no, veo, veo al hipopótamo cómo se lanza y digo, uy, quisiese, quisiese. Todos quisiéramos ser ese hipopótamo, ¿verdad? Así es. Oye, Carlita, ¿tus redes sociales dónde pueden hacerte llegar los videos? Claro que sí, me puedes buscar como Carla o Mozigo en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales. Y como siempre les digo, si tienen algún videíto ahí que me quieran compartir, que lo manden y lo vamos a pasar aquí en Tendencias. Perfecto, muchas gracias, buen día. Adiós.